El helicóptero, regreso otra vez Este es Siloé, Sirimo Nacional, no va a lo para el mundo entero Vuelve el helicóptero del ejército otra vez a Siloé Usted lo puede observar Y vuelve y hace la misma maniobra Cinco minutos después, regresa otra vez el helicóptero Da la vuelta por Siloé Este es un helicóptero del ejército colombiano, no es de la policía Allá se esconde, se escondió la parte de la mina Hacia la nave y el barrio de Helena Este es Siloé, Sirimo Nacional, no va a lo para el helicóptero Ya va a dar la vuelta por la estrella Vamos a buscarlo acá Pero esta casa lo tapa Ah, no, allá salió otra vez y hizo el mismo ejercicio de hora a rato Para volver otra vez e intentar venir a Siloé Patrullaje del ejército acá en Siloé, Cali, Colombia, Sur Este es Siloé, Sirimo Nacional, no va a lo para el mundo entero